Este año las comisarías de la mujer jugaron un rol fundamental en la prevención de la violencia hacia la mujer, según el diputado Carlos Emilio López. Las comisarías de la mujer tienen como objetivo la prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres, violencia física, psicológica, emocional, sexual, patrimonial y el femicidio, que es la forma más grotesca, más odiosa y más detestable, digamos, de violencia contra la mujer, porque es quitarle la vida a una mujer por el hecho de ser mujer. Entonces las comisarías realizan una labor de educación, de sensibilización, de concientización, en articulación con los liderazgos sociales, con los liderazgos comunitarios, para que las mujeres no sufran ningún tipo de agresión. Por otro lado, las comisarías realizan una labor de investigación, es decir, cuando una mujer presenta una denuncia por algún hecho claramente tipificado en el Código Penal o la ley 779, inmediatamente las comisarías proceden a investigar en articulación con el Ministerio Público, reunir todas las pruebas documentales, testificales, periciales, para que ese hecho no quede en la impunidad, sino que sea la persona que está siendo señalada, el victimario, no solamente sea detenido, sino que también sea procesado y sancionado. Es decir, las comisarías contribuyen para que los delitos que se cometen contra las mujeres no queden en la impunidad. Y una tercera línea de acción de las comisarías es la atención a las víctimas, la atención psicológica, la atención social, la atención en salud, la atención integral, para lograr la reparación de los daños, para lograr la rehabilitación, para lograr la reincorporación de la víctima a la familia, a la comunidad, a la sociedad. Y también la atención a los niños y las niñas, porque muchas veces cuando una mujer es víctima de violencia, no solamente lo es la mujer, sino también sus hijos, sus hijas. Entonces también hay un acompañamiento psicosocial e integral hacia sus hijos. López agrega que también se les han dado seguimiento a los niños huérfanos de femicidios. Hay seguimiento, hay una coordinación con el Ministerio de la Familia, a través del programa Amor, a través del programa Amor por los Más Chiquitos, y otros programas que tiene el Ministerio de la Familia. Entonces, esta institución lleva un registro de los niños que han sido afectados psicológicamente, o los niños y niñas que han quedado huérfanos, producto de este tipo de acciones delictivas. Mujeres católicas al mes de noviembre contabilizaban al alrededor de 60 femicidios. Noticias 12, Darlen Tellez.